Hola, quizás muchos ya me conozcan, yo soy BartGamer o tal vez recientemente han encontrado mi canal y son nuevos suscriptores. Pero bueno, muchos se preguntan qué es lo que va a suceder después de que termine la serie de los especiales de KOF 2002. Para esto les traigo una propuesta que son combos. Combos fáciles, sencillos y eficientes de KOF 2002. Será personaje por personaje donde les voy a estar trayendo de 8 a 10 combos que serían fáciles y que ustedes sin problemas podrían llegar a realizar. Ya que conocen un poco más de lo que son los movimientos de KOF, en esta ocasión vamos a comenzar con combos fáciles. Y no crean que me he olvidado de algunos movimientos de personajes que me han estado pidiendo en comentarios. Así que esos los traeré más adelante, no se preocupen. Y también quería decirles o informarles que posiblemente ya el canal de aquí en adelante se note un poco inactivo. Porque necesito enfocarme un poco en la escuela. Vienen días difíciles, algunos de ustedes sabrán, ya finaliza el semestre, comienza a ponerse todo difícil. Con tareas, pero tareas grandes, tareas difíciles. Ok, entonces esto sería todo de este pequeño informe. Sería un informe para ustedes y una pequeña propuesta. Así que pues nada, hasta aquí el video y nos vemos hasta la próxima.